El Melo Dijo, los Martín Fierro quedarían opacados por la presencia de Jay Mamón. Se conocieron detalles sobre la exestrella de Telefe y su asistencia en la fiesta de las famosas estatuillas. El próximo 9 de julio, se celebrará una nueva edición de los premios Martín Fierro, los cuales se emitirán por la pantalla de Telefe. Uno de los detalles que ocasionó un gran revuelo sobre este gran festejo de la televisión argentina es la presencia de Jay Mamón, quien afronta una denuncia por abuso de menores. Al parecer, la asistencia del humorista generará una gran tensión entre el staff de, la peña de Morty. Una de las noticias que salieron a la luz recientemente la dieron en, Socios del Espectáculo, el ciclo que conducen Adrián Pallaras y Rodrigo Luzich en el 13, donde hablaron de la presencia de Jay Mamón a la fiesta que organiza a PTRA. El conductor del Canal del Sol contó que Claudio Velocopit, el productor de, la peña de Morty, quiso convencer al cómico para que no vaya a los premios Martín Fierro. Por su parte, Paula Varela sumó más datos sobre los premios Martín Fierro y Jay Mamón. La conversación habría sido un poco risquida. Ahí, Jay dijo que iba a ver si tenía ganas, pero que él estaba apto para ir y le habrían comentado de esta incomodidad de sus compañeros. Parte de sus compañeros, la artística y la producción tal vez no se presentaban en los Martín Fierro si él iba. Eso enojó mucho a Jay, comentó la panelista. Hace unas horas, quien habló sobre Jay Mamón y su presencia en los premios Martín Fierro fue Luis Ventura en el aire de, intrusos, el cual reveló lo que nadie imaginaba. En este sentido, el presidente de APTRA comentó que la exfigura de Telefe confirmó su asistencia en la entrega de las célebres estatuillas. Al mismo tiempo, informó que si, la peña de Morty, gana su galardón como mejor ciclo musical, el presentador subirá a recibirlo. Él me lo dijo, yo subo, aseveró el panelista de, a la tarde. Nuevo proyecto laboral de Jay. En diálogo con, a la tarde, el programa que lleva adelante Karina Masopo en la pantalla de América TV, Luis Ventura hizo una inesperada revelación sobre Jay Mamón. La asistencia a los premios Martín Fierro sería la primera aparición en público del animador, quien ya tendría definido su futuro laboral. Con respecto a este tema, Luis Ventura comunicó, va a ser el productor de Jay para el próximo verano. Va a ser una temporada en Villa Carlos Paz.